Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of the Minions desde Dream Alone en la quinta pantalla, eh, ciudad. ¿Cuál es exactamente la belleza de la ciudad desolada? ¿La seductora tristeza de un mundo perdido? Venga, vamos a ver. Vale, empezamos bien. Empezamos como debemos. No sabía si eso era decorado o era que realmente me podía hacer algo. Y la respuesta era la número dos, ¿vale? Me podía hacer algo. Es más, me lo ha hecho. Vale, a esto me puedo enganchar. Bien. Un buen teleport. Perfecto. ¿Y ahora qué? Ahora saltamos. Vale. Hola, Pinocchio. No quiero que no he estado ya contigo, amigo. Porque eres un poco alto para mí. Hasta luego, Pinocchio. Vale, hemos vuelto aquí al principio. Ok. Pues me imagino que algo habrá entre estos sitios que nos hará poder pasar esta zona. Ah, vale. Cuando Pinocchio venga... Voy a llamarlo Pinocchio a partir de ahora, ¿vale? Porque me ha hecho gracia lo de Pinocchio. Vale, Pinocchio está por ahí abajo. ¿Lo puedo saltar? Vale, no le he caído encima de la cabeza. Como me ha caído a mí eso, de milagro. Hijo de puta. Vale. No, pero está claro, está claro. Pinocchio, ven. Tengo algo para ti. Bueno, en realidad no. De hecho, no quiero contar contigo. Hasta luego, tablón. Venga, vámonos. ¿Esto mata? No, vale. Menos mal. Odio cuando ponen estas zonas así. Yo quitaría todas estas zonas así de tener que andar tanto. Y las cambiaría por zonas en las que hubiera más puzzles, simplemente. Porque, total, ¿qué sentido tiene ahora mismo que yo me camine a todo esto? ¿Qué significa? Vale, bueno. Pues hemos cruzado todo esto. Vamos a dejar que pase Pinocchio. Cruzamos y subimos. Hasta arriba. Póngate esta mierda y vámonos. Ok. Vale. Está a punto de llegar en momentos de los sueños. Ay, qué imbécil. Me he bajado. Delirio. Dime que hay algo para subirme. Estoy muerto. Pero me he ido a estar muerto. No puedo engancharme allá arriba. Ahora, mátame. Buen señor. Madre mía, ni se mueve, tío. Me mata directamente. Con el tema de las arañas tenía sentido. Con el tema de las cuchillas tiene sentido. ¿Qué puto sentido tiene que Pinocchio? Simplemente con su cuerpo, sin inmutarse, me mate. Los buenos adoquinazos. Pero qué cojones. O sea, no me matas con el primer adoquin. Me tiras ahí el... Vale. Creo que ya sé cómo hay que pasar eso. Así. Bueno, a lo mejor no. Yo pensaba que era haciéndolo con el mundo de los sueños, pero no. Es que directamente había que esquivar los adoquines. Sin más. Vale, hay que subir ahí arriba. Así que por aquí me imagino que aparecerá algo. Efectivamente. Una escalera. Buena. Vale. ¿Y ahora qué? El puente baja. Perfecto. Colócate. Yo pensé que solo he cruzado rápido porque no sé si había tiempo determinado. Vale, primer nivel completado. Bueno, primera fase. Del quinto nivel. El juego en sí, por lo que decían, era cortito. O sea, que no tiene... No tiene gran cosa en ese sentido. Voy a métete directamente por la puerta. Esto se va a caer, ¿verdad? Vale. Vale. Habrá que ir por otro lado. A ver. Vamos a mirar por aquí a ver si viéramos algo, pero creo que no. Que esto es simplemente para... Para adelantar todo este absurdo camino que me estoy haciendo a pata. ¿Qué más? ¿Se puede subir ahí arriba? Bueno, pues ya me dirás también cómo hago yo para no morir aquí. Esto me mata. Evidentemente, pero me refiero. Que no parece que haya mucho que podamos hacer ahí. Aunque yo active aquí esto... Esto cae y me puto revienta. Aunque esté en el mundo onírico. Así que no entiendo muy bien qué es lo que hay que hacer. Para evitar que esta puta mierda me reviente. Y es que me pone a la suficiente distancia como para morir, sí o también. Lo cual me extraña bastante. Teniendo en cuenta que me están hablando tanto del mundo de los sueños. Vamos a ir desde aquí, en el mundo de los sueños. Pero no veo nada. A ver si por aquí hay algo. A lo que me pueda subir. Para ir por arriba o algo. No. Oh, sí. Vale, bueno. Ya está. Había que volver a entrar por la puerta esa. No sé si era necesario lo del mundo onírico o no. Pero lo que está claro es que había que entrar por ahí. Vale. Y ahora por aquí podré saltar encima de la plataforma. ¿Verdad? O por lo menos dejarme esto. Vale, esto lo tiraré. Ahora me podré subir encima de esta mierda. Correcto. Me podré subir encima de esta mierda y utilizarlo para llegar a la plataforma, me imagino. Ahora mismo lo estoy empujando y no necesito llevarlo a ninguna parte. Que también puede ser. A ver, te vamos a mirar, tío. Porque creo que... Vale, me he suicidado. Tontamente. Lo se ha hecho ya de paso. Vale, empiezo desde aquí arriba. Vamos a empujar esto y vamos a mirar hacia lo otro. Vale, vamos a mirar hacia lo otro lado, ¿vale? Porque a lo mejor la solución está al otro lado. No está en este lado. Ah, vale. Ok. A lo mejor me puedo subir encima y hacer que caiga. O a lo mejor... No. Porque yo desde aquí no llego, ¿verdad? No llego ni a Blast. No sé para qué estoy empujando esa piedra, sinceramente. No sé si a lo mejor la piedra esa es necesaria en este lado de aquí para empujarla al hoyo. Pero es que me parece mucho arrastrar, tío. Si lo han hecho así, me parece una cagada como un castillo. Porque tener que traerme una piedra hasta aquí... No, no estaba hecha para eso. Hay mini Pinochos. Qué bien. Hasta luego, mini Pinocho. Venga, vamos a subir. Vamos a coger todo esto. Aquí saldrá otra escalera, me imagino. Me imagino más. Quítalo. Y vamos para abajo. ¡Ay, qué picor! Uf, ahí arriba hay algo. Vale, no, no. Son pinchas y más. ¡Hasta luego, Premo! ¿Y cómo se supone que tengo que hacer yo para pasar por aquí? Con este bicharramen. ¿Hay algo para saltar ahora o no? Los pequeños tampoco creo que los pueda saltar, ¿eh? Vale, pues tiene que haber otra escalera o algo por donde podamos ir. Vamos a mirar aquí a la derecha a ver si puedo saltar de aquí a allí. Creo que es por donde va a ir el tema. A lo mejor no. Tío, me están dejando mal continuamente, ¿no? Para hacer eso. A ver. No, no me puedo enganchar ahí. ¿Y por qué hay algo? Una puerta. ¡Wow! Ok. Bueno. ¿Buena esa? Vale. Vale, ahora ya estoy en la plataforma esa que queríamos. Ok. Y ahora lo que hay que hacer es saltar evitando al tío grande, ¿verdad? Nos tenemos que poner un poco como por aquí. Voy a saltar encima unos pequeñitos. Lo estaba viendo. Vale. Pero hace un casi. Hace un casi. Ha estado bastante bien. Me queda un poquito de... Sí, de este. Lo suficiente como para que no pueda abrir la puerta. Genial. Ah, vale. Pero no me hacía falta. Era simplemente para venir aquí. Ok. Oh, corre, 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 corre. Corre que no hay nadie. Buena. He saltado dos centímetros delante del bicho. Y con esto creo que terminamos a este nivel. Espero y deseo. ¿No? Pues no. Hay que seguir. Joder. Parece en cualquier momento que fuera a terminar la fase esta. No me gusta nada tener que atravesar zonas a las que no veo. Pero vale, ok. Lo asumo. Y todas estas zonas así de tener que correr hacia delante. ¿Qué puto sentido tienen? O sea, es que no... No sé. No tiene gracia tener que estar simplemente por aquí yendo hacia delante, hacia delante, hacia delante. Venga, que por aquí seguro que hay una puerta o algo. Vale. Me digo hasta ahí. ¿Y por qué no llego? ¿Debería llegar? Sí llego, coño. Me estaba rayando yo ahí. De aquí a aquí. Ok. Ahora aparecerá. Perfecto. y ya estaría buena a ver una de estas escaleras me va a llevar a algo que no me va a gustar vale ha sido la tercera, menos mal pues he tenido una potraza porque te coges a la primera y ya está y bajas eso no me gusta, porque te hacen repetir ahí una zona, tontamente por una cosa de ese tipo una escalera trampa sin más no lo veo argumentalmente válido es decir, no, hemos puesto aquí esto, que es como una trampa ya bueno, pero para qué ah, vale hay un ascensor, ok vamos a esperarlo pues en la grabación se ve más sepia de lo que yo lo veo yo lo veo blanco y negro total y en la grabación se ve como sepia es una cosa ahí un poco rara la verdad no sabía si eso me aplastaba la cabeza así que me he tirado por si acaso pero esto si me aplasta la puta cabeza esto si hay trampas 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 everywhere venga a ver menos mal que baja justo ahora el ascensor porque si no encima te toca esperarlo y te tiras de los pelazos venga, vamos por delante es esa plancha ahí arriba la que se cae así que asómate un poco hasta ahí ya está se caiga ay vale, ok no pasa nada bueno, si pasa que me toca los cojones bastante pero vale ok que justo vaya a caer y esté el puto pinocho esperándome ahí con la nariz para ensartarme pues me toca bastante las narizas pero vale ok a ver vamos a mirar ahora no miro la siguiente vez salto a tomar por culo tío paso paso porque está puesto ahí a joder no puede ser que dos veces me haya pillado ahí o sea eso es que está puesto en el sitio para que te lances vamos a ver si puedo bajarme por la ¿qué? ¿qué me ha matado? ¿me ha dado la la plataforma o qué? genial ningún tipo de problema hay como no sé no sé si es que hay como pinchos ahí o algo no lo sé la verdad que no no he terminado de entenderlo vale pues ahora vamos a pasar como de comer mierda esto y vamos a saltar y ahora me caeré encima de algo ¿verdad? ahora sí puedo ver al puto Pinocho de los cuyons ok vámonos 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 Pinocho que te follen por aquí que nadie se me asuste ¿vale? pero es que el otro vídeo estuve haciendo la tercera parte esta y se me fue super largo porque no consigo encontrar la salida y digo no consigo encontrar la salida porque aún no la he encontrado ¿vale? o sea el problema es que ahora este señor pues me va a crujir porque no puedo saltarlo vale tenía que haber esperado un poquito simplemente pensaba que pensaba que tenía que saltarlo bueno el caso es que esta tercera parte funciona un poco diferente a a como ha funcionado el juego hasta ahora es decir el juego digamos que de alguna forma nos ha enseñado que de forma lineal tenemos que hacer las cosas y en esta parte hay como un una labor de de investigación ¿vale? o sea tenemos que recorrer una una especie como de galería y la putada es que no se puede salvar en nada de esa zona ¿vale? y como sabéis cada vez que me tocan me matan ¿vale? o sea que es un poco jodienda y he decidido hacerlo directamente en otro vídeo porque se me estaba yendo un poco de madre ya el tiempo de de ese vídeo y bueno pues mira lo hago de nuevo y ya está no pasa nada bueno esta solamente me sirve para esquivar a este señor realmente o sea puedo bajarme ya ahora hay que activar esta de aquí arriba esto lo hacemos en un momentito y hay que activar esta de aquí abajo al mismo tiempo ay no me he podido enganchar bueno no pasa nada ahora cuando baje vuelvo a subir y ya está y como os digo o sea el problema está en que los puntos de guardado aquí como que no existen ¿vale? entonces toda esta primera parte sí que tiene punto de guardado una vez que la termine que ya veis que de momento corta no está siendo vamos a saltar un poco no voy a hacer que me toque hay que hacer simplemente pues el tema de la palanquita y todo eso ahora volvemos a subir otra vez a la superficie si mal no recuerdo y ahora desde aquí empieza un poco el puto caos ¿vale? porque bueno pues el juego hasta ahora nos ha dicho que no nos tiremos por agujeros pero que hay algunos agujeros que sí que son buenos y otros que son malos ¿vale? pero ¿cómo sabemos nosotros cuáles son buenos y cuáles son malos? porque realmente no nos lo está diciendo el caso es que aquí en este sitio yo ya no puedo ir más hacia la derecha y de alguna forma te invita a que te tires por algún agujero en este caso este ¿vale? una vez que nos tiramos por el agujero porque el otro te matas ¿vale? nos encontramos aquí con la especie de cañerías estas es como si entráramos dentro de una casa por decirlo de alguna forma y de pronto fuéramos pequeñitos no sé la relación de aspectos está un poco extraña y a partir de aquí empieza una zona de investigación ¿vale? es toda una zona muy grande en la que hay pinochos y hay agujeros y temas de como de electricidad ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? pues que toda esta zona hay que hacerla del tirón no se puede no se puede guardar y eso implica que si a lo mejor tardas 8 o 10 minutos en recorrerla toda para activar las palancas etcétera que por cierto no he conseguido todavía terminar esta zona no sé cómo no sé cómo termina sé que hay cosas que hay que hacer pero no sé cómo termina ¿veis? aquí está esto ¿qué te está diciendo? sube ¿vale? en realidad no te dice sube porque lo puedes saltar pero nosotros vamos a subir porque sé que hay una palanca aquí arriba de momento no hemos activado ninguna vamos a intentar llevar la cuenta creo que son 4 o algo así ¿vale? 8 se va por aquí tiene que haber 1 o 2 más efectivamente 1 y 2 y el problema 3 espérate el problema de esta zona es que como te toques con alguno la has cagado ¿vale? y tienes que repetirlo todo otra vez y eso pues es un sobrano coñazo ¿vale? de momento solamente he tenido que grabar este vídeo una vez ¿vale? pero lo dejé por desesperación realmente porque encontré la zona por la que tenía que pasar pero pero me estampé contra un pinocho de estos y la cagué ¿vale? es que mira como vienen de juntos tío ¿te puedes ir? buen señor ahí la putada de esto es que mientras que van en aquella dirección es una jodienda saltarlo ¿vale? porque tienes que calcularlo bastante bien no es que sea una barbaridad de calcular bien pero es que ahora mismo me apetece jugar muy safe porque de verdad que esta zona es larga es larga y molesta las dos cosas ¿vale? el otro pinocho se va a dar la vuelta ya ¿vale? y realmente ya esto lo puedo hacer por abajo no me haría falta continuar por aquí arriba puedo saltar lo que es la la zona de electricidad esta de aquí abajo y ya está ¿vale? porque lo único que hay que hacer ahí arriba es activar esa esa palanca y hace como una especie de forma de U venga baja ahí joder pues he saltado bastante justo ahora nos vamos a encontrar con otra zona eléctrica ahora os enseño por donde caemos cuando nos tiramos llegamos hasta la parte derecha caemos aquí ¿vale? caemos desde ahí arriba pasando por esta columna y caemos aquí abajo con lo que nos enseña que realmente a lo que hemos subido ha sido hacer únicamente lo del tema de la de la electricidad hay por aquí cuadros de la sanara esta la chica la que supuestamente es lady muerte pues lady muerte está por aquí en cuadros con hombres que pintan mal ¿vale? la casa parece como una casa de ocupas una casa aquí de drogadicto bastante bastante bien ¿vale? o sea de las potentes ¿sabes? de las que dices hay ahí dentro sida, gonorrea y vete tú a saber qué más cosas vamos a ver por aquí tenemos otra de las palancas y aquí te entra un poco el cachondeo ¿vale? aquí no hay para continuar hacia la derecha ¿vale? hemos activado la segunda palanca creo que son cuatro pero no me hagáis mucho caso porque la verdad que no lo tengo para nada seguro por aquí podríamos subir activar otra palanca más que hay ahí arriba pero es que por aquí ¡ay! me caigo la madre que me parió porque ahora no sé dónde está uff tío no sabía dónde estaba el ese vale es en la de arriba esperad que me he bajado una antes el problema hostia llego a caer la electricidad y de verdad que me me hubiera entrado un bajón bastante gordo estoy grabándolo por la mañana ¿vale? o sea que si veis que estoy un poco empanado es normal lo he dejado 24 horitas esto aunque quería pasármelo del tirón pero pero es que esta zona se me ha hecho tan larga y tediosa que de verdad que he dicho digo mira voy a dejarlo digo porque me voy a condenar y no es plan de hecho ayer cuando hice el directo lo comenté que digo tío vaya mierda de pantalla de verdad bueno por aquí hacia la derecha ahora hay muro pero este muro si es atravesable si mal no recuerdo ¿vale? ves que ahí detrás hay una escalera o sea por ahí sí que podemos ir pero vamos a ir primero hacia la izquierda ¿por qué? no lo sé pero vamos a ir primero hacia la izquierda y vamos a hacerlo con mucho cuidado porque hay electricidad ¿vale? así que vamos a intentar que no nos maten ¿vale? llegamos hasta aquí activamos esta mierda se quita el muro y aquí tenemos a un pinocho cachondo otro pinocho y no son los mismos pinochos de antes ¿vale? no es la parte de arriba donde hemos estado hace un rato otro ¿vale? a este vamos a esperarlo no me apetece saltarlo de espaldas nada en absoluto además o sea nada de apetecer ¿vale? y ahora aquí empieza la zona de electricidad en esto es en lo que me quedé la otra vez me pegué una estampada pero bastante generosa y lo que no entiendo es por qué esos pinochos no se mueren o sea no sé deberían de no atravesar esa mierda digo yo ¿vale? 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 vale judes aquí fue donde me morí y donde me cabré ¿vale? porque ya había recorrido la parte de arriba y morirte aquí pues sienta como bastante regular más que nada porque ahora hay que volver ¿vale? o sea no es por otra cosa ya hemos activado la tercera palanca ay la madre que me parió y de verdad que lo paso un poco regular en estas zonas ¿vale? ya está ya lo peligroso entre comillas está pasado ¿vale? porque ahora ya simplemente son los pinochos simplemente ¿vale? si sin despreciar ¿vale? porque porque he muerto también unas cuantas peces con los pinochos y diréis si es un salto normal ya pero es que no es un salto que esté bien hecho es un salto que va hacia adelante o sea saltar cuando tienes que saltar hacia adelante saltas mucho y es un poquito complicado calcular la zona en la que terminas el salto no sé si me explico creo que queda uno que había por aquí ¿no? sí vamos a esperarlo que dé la vuelta a él venga la otra vuelta ahí estamos y venga nos vamos ahí y listo vale vamos hacia la parte de arriba ahora ya solamente como complicado nos quedan unos saltos que hay de unos agujeros ¿vale? a lo mejor ahora consigo pasármelo a la primera porque esta zona de aquí nunca la había hecho antes o sea ya os digo que la descubrí ayer y cuando la descubrí morí y dije a tomar por culo y tiré la bicicleta ¿vale? así que vamos a ver esta zona a ver si lo consigo y lo hacemos meridianamente bien la verdad es que el juego en general me está gustando nos queda únicamente dos pantallas más aparte de esta que esta todavía la tengo que contar porque no la hemos terminado pero dos pantallas más quedan no es no es un juego excesivamente largo ¿veis? estos son los agujeros pero es que se calcula muy mal el espacio porque el agujero aunque parece que empieza en la línea blanca no empieza en la línea blanca pero luego después hay veces que te encuentras con que te cuelas y no llega uff uff Dios que tensión la virgen son putos agujeros o sea que tampoco debería ser tan complicado pero como el juego es tan jodidamente oscuro y si hay quien se lo pregunta no no puedo subirla el brillo ni nada no te lo permite el juego ¿vale? no puedes ajustar el nivel de brillo únicamente podría ajustar el nivel de brillo de mi monitor y y lo veo absurdo completamente no llego hostia puta madre mía es que se calcula muy mal el salto de verdad eh tendría que ser es que es una cosa más eh de que lo vierais vosotros mismos ¿sabéis? o sea que en un momento dado hicierais un puto salto con el juego para notar la sensación que te da de vacío porque el salto aparte tiene como como esa especie de efecto de caída o sea como de de ascenso poco a poco luego después caída y da una sensación de 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 decir no llego no llego no llego ninguna de las putas veces aquí me equivoqué la otra vez porque pensaba que por aquí atrás no podía pasar y si podía pasar así que directamente vamos a ir porque a la derecha si mal no recuerdo había otra palanca la que sería la cuarta creo así que vamos a intentarlo y si no tenemos que volver hacia abajo hacer nada mejor ¿vale? porque fue lo que me pasó la otra vez que yo simplemente fui subiendo 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 y me encontré con que en un momento dado ya había subido todo lo que tenía que subir y ya no o sea al no haber activado las palancas de abajo pues entiendo que que no conseguí llegar a ver lo que quisiera que hubiera al final de la de la pantalla ¿vale? por este lado de aquí si mal no recuerdo si que se podía pasar efectivamente no es que me quede mucho potenciador de ese pero pero bueno porque me he dejado a la izquierda una escalera que no se me olvide en el nivel de las gárgolas a la izquierda hay una escalera pero es que hay aquí una palanquita to powerful que vamos a activar y ahora nos vamos para la izquierda la putada que como te despistes si te dejes un poco más de tiempo puesto lo del poder onírico lo pierdes y ya no puedes pasarte la pantalla ¿vale? y tienes que repetirla desde el puto principio entonces por eso digo que este diseño de nivel no me parece que esté bien hecho en absoluto ¿vale? o sea me parece que que le ha faltado un poquito de pulidita porque no sé de hecho si ahora en el último piso voy a necesitar de nuevo el poder onírico pero está claro que para conseguir dos de las de las cuatro palancas que llevamos si lo he necesitado por lo tanto si lo gasto por lo que sea porque esté probando a ver si aparece alguna alguna puerta oculta o algo porque te haya despistado porque te haya pasado como me pasa a mí la primera vez que no sabes qué es lo que tienes que hacer porque tampoco hay un tampoco hay un objeto que te diga tantas palancas activas sabéis como pasa en otros juegos que te dice te falta una y entonces tú ya sabes que tienes que buscar una palanca aquí no hay nada que te indique eso vamos a ir no sé si ir hacia la izquierda o hacia la derecha la verdad estoy un poco despist en ese sentido creo que por la izquierda veía menos espacio vale entonces es buena idea ir por la izquierda de hecho llegué a pensar si me podía tirar por la ventana y acabar con este sufrimiento porque dije a lo mejor el objetivo final es ese o sea que el niño coja se tire por una ventana y vuele y ya está y mueres en el coma no sé pero pero que el caso es que no encontraba la puta última palanca y me o sea no la última palanca porque realmente no sabía que me faltaba otra palanca estaba buscando una salida como si se hubiera abierto algo por algún sitio porque la verdad que no tenía ni puñetera idea de dónde acababa esta mierda vale vamos a ver y de hecho no sé si ahora cuando active la palanca tendré que volver a la zona al principio porque tengan que ver algo las palancas con las tuberías o algo es que ya te digo que está mal diseñado el nivel porque no te explica nada visualmente no hace falta que te aparezca un puto cartel diciéndote lo que tienes que hacer pero si por lo menos que te dijeran oye es por aquí me caigo vale esto es nuevo vale esto no lo había visto hasta ahora pero no sé hacia dónde estoy yendo me he mantenido en la plataforma porque porque sí pero no sé si voy bien en la plataforma esto está bajando como mucho ¿no? y ahora qué ahora me bajo en la plataforma así sin más vale sí vale oh tío por fin vale hemos salido allí así que entiendo que nos hemos pasado esa zona ahora espero que nos hayamos pasado la puta pantalla bien una vez una vez hubo una gran batalla me han dado el negro el negro el negro vale el chico lo dejo ahora aquí menos mal hay una vez que no como que no lo dejo lo dejo lo dejo Nos vemos en el siguiente vídeo